Bueno, antes de empezar les voy a estar avisando que para este maquillaje vamos a estar usando cinta de micrófono Pero como yo no estaba muy bien informada de cual exactamente comprar Compré una de esta super regalita que realmente no va a estar funcionando Después vi esta que está super gruesa que dije Ah, esta va a estar calando con madre porque va a pegar exactamente como yo lo decía Y no pega absolutamente nada Y al final conseguí esta, es la que exactamente ocupaba Y me pide de comprar cosas chicas porque va a estar demasiado bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan mi nombre es Marzuco Y estoy super feliz de poder grabarles un nuevo video más Y el día de hoy chicos como podrán haber visto en el título del video Vamos a estar creando un maquillaje inspirado en un ángel Que para mí es el ser más especial de todo el mundo chicos Y realmente estamos hablando de un personaje obviamente de mi serie favorita Y el día de hoy chicos como podrán haber visto en el título del video Estamos creando un maquillaje en el personaje de Yui de la serie de Sakura Card Captors Obviamente recuerden que Yui es el guardián de nuestra hermosa Sakurita chicos Cuando estaba haciendo pruebas de maquillaje chicos realmente algo sentía que le faltaba a este personaje Realmente dijera es que si, si me está gustando pero a la vez no Y luego me acordé chicos que Yui al momento de que él aparece pues tiene obviamente una carita un poquito más perfilada chicos Y me acordé que en el mundo del cosplay chicos y a lo mejor creo que también en el mundo del drag Denme la contraria si no chicos Tienen un truco de poder operarte la cara pero sin gastar tanto dinero chicos Y esa operación chicos viene siendo cinta para la piel Obviamente chicos este truco no es nuevo Ya tiene muchos años de que se esté implementando en todo lo que viene siendo este ambiente Y yo nunca lo había implementado en mis maquillajes porque realmente no sentía que era tanto necesario Porque estaba flaco en aquel entonces cuando estaba haciendo maquillajes Y ahorita últimamente ya he estado subiendo mucho de peso Ya voy a estar haciendo ejercicio Y bueno chicos cuando traté de conseguir las cintas realmente miren todo lo que me gasté O bueno todas las cintas que yo intenté como que hacer como tipo una prueba Como les habían visto al inicio chicos compré primeramente esta cinta Que realmente al principio dije pues vamos a ver si jala Esta la compré en las farmacias similares simplemente delgadita No me funciona realmente no pega y no estira como yo quería realmente chicos Entonces esta si jala pero yo la uso bueno ya la voy a empezar a estar usando Para taparse granitos que realmente lo ocupo Luego conseguí esta chicos en lo que viene siendo la farmacias Benavides Que dije esta se ve potente esto siento que si va a estar jalando Pero al momento que la estoy usando y me la pongo en la piel no pega Entonces esta tampoco ya no me estaba funcionando Entonces chicos ya cuando me estaba a punto de rendir ya cuando dije Ah ya vamos a cancelar porque realmente si quiero el truco de la cinta Y yo me acordaba que había una cinta super poderosa que realmente se estira Como van a ver a continuación chicos Y luego ya cuando investigué recomendaron obviamente esta cinta Es la que tenemos que estar usando Pero yo aquí cuando la conseguí obviamente no fue en el tono piel Este es en tono blanco si la consiguen en un tono piel estaría más excelente Y bueno no sé si es recomendable este grosor realmente o un poquito más delgadito Realmente este me gustó porque simplemente pues la misma peluca lo está tapando Siento que el grosor no tanto importa y tampoco tanto el color porque te lo va a estar tapando Pero que sea específicamente esta marca la compré en la farmacia Guadalajara Para que ustedes también se lo consigan Entonces chicos siento que para no ser más larga esta introducción Que les parece si vemos el procedimiento Y bueno chicos antes de empezar pues yo me voy a estar colocando un poquito más tarde Lo que no es siendo mi trajecito de Yui Porque realmente no quiero mancharlo porque está muy bonito Y antes de empezar colóquense una de adema para que el cabello no nos llegara a estorbar Para poder limpiar nuestro rostro por si llegamos a tener algún tipo de suciedad Voy a estar usando agua micelar este de la marca Yuya Me voy a estar apoyando de una toallita húmeda Voy a estar colocando lo que es siendo el producto Vamos a estar haciendo movimientos circulares en todo nuestro rostro para poderlo limpiarlo Después de esto chicos vamos a estar hidratando un poquito lo que es siendo nuestro rostro Voy a estar usando agua de arroz de la marca Haloma Voy a estar dando unas ligeras capas Y después vamos a estar dejando que se seque Antes de colocar cualquier tipo de maquillaje chicos Yo voy a estar colocando un serum Voy a estar usando niacinamida este de la marca The Ordinary Que este serum chicos realmente nos ayuda para reducir brotes Tribular la grasa de nuestro rostro Adicional de que es muy fácil de aplicar Con pequeños puntitos Dejamos que se seque Y después ya podemos empezar nuestro maquillaje Ustedes ya saben que a mi me gusta mucho usar mis cejas en un tono natural Realmente para poder rellenar mis cejas Voy a estar usando esta pomada Soft Brown de la marca LA Girls Voy a estar me apoyando para poder rellenar aquellos huequillos que llegara a tener Y después voy a estar cepillando mis cejas para que no se vean tan intensas Ya para colocarnos unas sombritas chicos Voy a estar usando este primer para ojos de la marca Yuya Voy a estar aplicándolo en lo que necesito nuestro párpado móvil Y con ayuda de nuestro dedito vamos a empezarlo a difuminar muy bien Esto nos va a ayudar para intensificar más nuestras sombras Como sombra base voy a estar usando esta paleta de Everyday Palette De Beauty Creation con colaboración con Resi Mike Macko Voy a estar usando este tono beige Simplemente para poder sellar este primer que he usado anteriormente De la misma paleta ahora voy a estar usando este tono café Que viene siendo un tono como que chocolate Y aquí yo me voy a estar apoyando como que de una brochita que delgadita chicos Y como se están dando mi cuenta a continuación Lo voy a estar aplicando de esta manera en lo que necesito esta zona de mi párpado móvil Y después con una brochita diferente voy a empezarlo a difuminar Después chicos con la misma brochita delgadita vamos a estar creando como tipo un delineado Pero vamos a evitar colocarlo en lo que necesito la parte de en medio de nuestro párpado móvil Y después que hayamos terminado de colocar esa sombrita Vamos a empezarla a difuminar ya después con la brochita anterior Para poderla difuminar muy bien Y no se les olvide la línea inferior de nuestras pestañas De la misma paleta chicos Ahora vamos a estar usando este tono Que es como tipo un moradito Pero a la vez es como un celestito Realmente está súper bonito Pero usen una brochita grande Para poderlo aplicar súper sutil y no se vea tan intensificado chicos De la misma paleta ahora vamos a estar usando unos brillitos Una sombra con glitter Lo voy a estar aplicando únicamente en la zona de mi lagrimal Y es un tono de glitter doradito y realmente se ve muy bonito Como no tengo plateado pues vamos a estar usando dorado Realmente se ve muy padre Ahora chicos para poder dar un poquito más intensidad a nuestros ojos Voy a estar usando este lápiz café chicos De la marca By Apple Y lo voy a estar aplicando en la línea inferior de nuestras pestañas Como vemos a continuación Pero no lo vamos a estar completando todo Simplemente donde les estoy marcando Y también vamos a llenarlo un poquito en la zona de nuestro lagrimal Vamos a estar creándonos un delineado Aquí chicos recuerden que yo siempre piezo en la zona interna Este maquillaje si es necesario crear este piquito como les muestro a continuación Este piquito a mi me choca tanto hacerlo Porque a veces no me sale Pero ahora si me salió Para que ustedes tengan mucha paciencia Y en cuestión de la colita de nuestro delineado chicos Pues realmente pueden hacerlo un poquito exagerado Ahora de la marca Moira Vamos a estar usando el Stardom Te viene siendo como si fuera iluminador Pero lo vamos a estar usando como un delineado Apóyense con una brochita súper delgadita Como si fuera tipo un pincel Para poderlo trabajarlo súper bien De esta manera vamos a estar terminando nuestros ojos chicos Y para nuestras pestañas Voy a estar usando de la marca Maybelline De la colección de Colossal Esta mascara que la voy a estar aplicando en mis pestañas superiores Vamos a estar colocando una gran cantidad Y después apóyense con un cepillito Para poder separar muy bien nuestras pestañas Y lo que llega a sobrar lo colocamos en las pestañas inferiores Como extra voy a estar usando estas pestañas Que acabo de descubrir de la marca J Lash En colaboración con Luis Torres Y con ayuda de un pegamento transparente O en un tono oscuro chicos Vamos a colocarlo y ayúdense siempre de unas pincitas Yo empiezo la zona interna Continuo la zona del medio Y termino en la zona externa Con esto terminamos los ojos Vámonos con el rostro Vamos a colocarnos un primer Voy a estar usando de la marca Beauty Creation Y con pequeños puntitos Únicamente lo voy a estar aplicando En la zona de mis pómulos Y en la zona de mi nariz Que es donde tengo un poquito más los poros abiertos chicos Ahora vamos a colocarnos un concealer Estoy usando este también de la marca Beauty Creation Que es en un tono verde Esto nos va a estar ayudando para poder tapar Esas zonas rojitas O esos granitos que dejáramos a tener Y después con la ayuda de nuestro dedito Nos vamos a estar apoyando para difuminarlo Súper bien chicos Que no se vea tan marcado Ahora viene lo más importante de nuestro maquillaje Que es el uso de la cinta Que les había platicado Ya no vamos a estar ocupando Lo creciendo la de adema Ya colóquense la Wicat Porque esto ya va a estar intenso chicos Recuerden que aquí nos vamos a estar operando Para poder levantar Estos cachetitos Que llegamos a tener chicos Agarren una buena cantidad Que sea considerable Para que no estén batallando Yo lo voy a estar aplicando Como que en esta zonita Que es casi terminando mi oreja Y después chicos Estiramos Así es Vamos a estar estirando un poquito Para que se pueda notar la diferencia Y también voy a estarlo colocando En esta zona Como para hacer Mi ojo un poquito más Asiático Entre comillas Realmente aquí vemos la diferencia Y miren como se ve chicos Parece que me acabo de operar Retóquense las cintas Para que no se les vaya a caer Bueno y ahora si chicos Pues vamos a estar continuando Con la base Voy a estar usando Esto de la marca Pink Up Aquí chicos Recuerden colocarse Con pequeños puntitos Todo lo que necesito En nuestro rostro Apuense de alguna brochita O de alguna esponjita Para poderlo difuminar Yo aquí chicos Casi no lo estoy colocando En todo lo que necesito En el cuello Por el mismo traje Que me voy a ponerme En un momento más Y si Si lo pueden poner Por encima de la cinta No hay ningún problema Después chicos Para poder iluminar Nuestro rostro Voy a estar colocando Este corrector En un tono Un poquito más claro Yo lo voy a aplicar La zona de mis ojeras El puente de mi nariz La zona de mi barbilla Y con la misma esponjita chicos Vamos a estarlo empezando A difuminar Pero es muy importante Que lo difuminen En esa misma zona Donde lo colocamos Y siempre a toquecitos Nunca lo arrastren Como polvo Voy a estar usando Este de la marca IM Natural Voy a estar usando Este polvo translúcido Con una brochita grande Apuense para únicamente Aplicarlo en la zona T Bueno esas zonas Donde llegamos a tener Zonas muy grasas chicos Vamos a estar ahora Creando nuestro contour Voy a estar usando Esta paleta de la marca Beauty Creation Ya saben que yo empiezo La zona de mis pómulos Voy a estar subiendo Un poquito a la cien Que realmente no es necesario Porque la misma cien Nos está tapando Y para poder crear La ilusión De una nariz más pequeña Recuerden apoyarse Con una brochita Un poquito más delgadita Yo empiezo Desde donde empieza Mi ceja Hasta donde termina La punta de mi nariz Y difuminamos Recuerden únicamente Evitar la zona de en medio Y también lo pueden poner En la punta de nuestro nariz Como labial chicos Voy a estar usando Este de la marca Bisú Que es el tono Marruecos chicos Yo aquí únicamente Lo voy a estar aplicando En la zona interna De mi labio Solo una pequeña capita Y después difuminamos Realmente no es tan necesario Labial chicos Pero aquí vamos a estar Haciendo un truquito chicos Que realmente No sé si han notado Que algunos trajes De hombres Tienen como que Unos labios Como que grandes O muy perfilados chicos Bueno El truco es que Vamos a estar usando Como un lápiz café O un plumbing café Para crear como tipo Este piquito Como vemos a continuación Realmente es opcional Pero realmente se ve Increíble Ya con esto Pues realmente Terminamos nuestro maquillaje Retóquense las cintas Para que no se les vaya a caer Vamos a colocarnos Ahora si nuestro traje La peluca Y con esto terminamos Nuestro maquillaje El truco es que no se les vaya a caer El truco es que no se les vaya a caer Y este fue el resultado chicos Espero que les haya super encantado el video Tanto como a mi Como les había platicado Traten de no hacer tantas expresiones Porque si al momento Que estoy haciendo yo Este tipo de caras Siento que se me está Medio despegando la cinta Entonces tengo que estarla Tratando muy bien Para que no se muevan Ustedes tratan de reforzarlo Como es un video super rápido Porque una vez yo ya Termino de grabar Ya me quito toda la producción Ya me quito Que a mi me acuesto ¿Verdad? En una de eventos Traten a ver Si pueden conseguir Regresando que es el tema De la cinta Traten de ver Si pueden conseguir Algo tipo waterproof Para que Como obviamente van a estar sudando Pues para que esto No se les medio Se esté despegando Tiene que haber Yo no conseguí O bueno no vi nada Pero si lo llegan a encontrar Este es excelente Para que les dure En todo lo que no es siendo su evento Y como les había platicado También al inicio chicos En estos momentos Traigo como tipo También un outfit Inspirado en Yui Realmente es una camisa Completamente normal Y simplemente yo le puse Esta decoración de tela Y para que no me digan nada Bueno para que yo No esté gastando esta camisa Para que no la veáis Solamente una vez Esta camisa es la que usé Para Legoshi Pero todo esto Está puesto Con alfileres Y ahorita no me puedo mover Tan exagerado Porque me voy a estar picando Y como Yui ocupa alas Yo no me puedo considerar Unas alas Bueno van a estar haciendo Una camisa de inspiración Y vamos a ponerle Como que tipo plumitas De este lado Y realmente siento Que se ve increíble Y siento que le dio El gatazo Para poder hacer este video Chicos Pero bueno Ya no será más largo Esta introducción Yo ya me despido Sin antes decirles Que no olviden seguirme En mis redes sociales Que en Facebook Me pueden encontrar Como Marzuco En Instagram Como Marzuco Cosplay Y aquí en Youtube No se les olvide Comentar Suscribirse Y en el centro De la campanita De notificaciones Para que Youtube Les notifique Que yo ya subí Un nuevo videito Pero bueno chicos Yo ya me despido Sin antes decirles Que no dejen Que nada Ni nadie Apague la luz De su propia estrella Nos vemos en el siguiente video Bye bye